Un sentimiento, pa'l mundo entero Esto es sabrosura y nada más Escuchalo Somos humanos de verdad Toda una raza divina Hecha de amor y esperanza Diseñadas pa' luchar Somos humanos de verdad No lo dudes de un momento Déjalo resentimiento La vida es una no más Una voz en mi interior Reclama al mundo la paz De cada ser de esta tierra De toda la humanidad Que no se pierda el color Que no nos gane la ira Pues lo mejor de esta vida Todos la tenemos ya Somos humanos de verdad Toda una raza divina Toda una raza divina Tiempo y corazón Nunca dejé que los malos Dominen tu pensamiento Que la vida te sonría Deja el miedo que no gana Ahí Ahí Limited on Cuidado Campana Rumbones Baile tutte el甚麼 Sigue sembrando sabrosura y sabrosura recogerás Pa' que la vida te sonría, actúe con malicia Que todo se vira pa' atrás, pa' que la vida te sonría Pon el corazón pa' arriba, pa' que la vida te sonría Así que lo bueno te va a buscar, pa' que la vida le sonría ¡Eh, muchachos! Así la vida Somos humanos de verdad Pinta por la vida y sal a luchar Somos humanos de verdad A cada paso ponle sabrosura Somos humanos de verdad Libera tu mente Vive el presente Somos humanos de verdad Cada mañana Oye mi hermano Somos humanos Agradece el cielo lo que han logrado Y a cada paso ponle corazón Somos humanos de verdad Somos humanos de verdad Somos humanos de verdad Lo alza la vida, vívela Somos humanos de verdad La, 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 la Somos humanos de verdad Somos humanos de verdad Gracias.